Un día vamos a presentar ahora a la doctora Mariana Meyers, ella es de Rosario y trabaja en la Universidad de Colorado, originaria de la Universidad de Colorado, y trabaja en la Universidad de Colorado. Esta va a hablar de distancia renal de la quística versus distancia quística renal, diferencias de imágenes y pronóstico. Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video. o sea que seguramente voy a poner alguna S, pero hace 18 años que vivo en Estados Unidos, así que no estoy muy acostumbrada a hablar español, si digo alguna barbaridad, espero que sepan entender. Este tema me gusta muchísimo, porque me parece que por lo menos en Estados Unidos hay una tendencia a llamar todo MCDK, entonces estudiar el riñón quístico a mí me gusta bastante, y quizás algunos temas van a ser similares a los que describió la doctora, pero se los voy a presentar de una manera distinta. El objetivo de mi charla es de introducir una manera nueva de evaluar riñones quísticos e hijos natales, demostrar que no todos los riñones quísticos son MCDK o el riñón multiquístico, y entender las implicancias clínicas de otras enfermedades reales quísticas. Durante mi presentación voy a referirme a MCDK, que es el riñón multiquístico, y a RCD, que probablemente lo diga en inglés porque me sale más fácil, que es el riñón quístico que no es MCDK. Les voy a mostrar un poco de embriología porque es la base de la explicación del MCDK, les vamos a hablar del MCDK, de otras causas de rinones quísticas, y les voy a mostrar casos de ejemplo durante toda la presentación. No las voy a variar, pero esto es muy básico, embriología muy básica, que nos va a ayudar a entender el porqué del riñón quístico. En la semana cuarta de gestación tenemos el conducto mesonéfrico, que es lo que se llama el riñón temporario. Este riñón, este conducto va a empezar de la parte craneal, se va a extender a la parte caudal del feto y se va a juntar con la cloaca. A medida que esto se genera, se fragmenta, y cada uno de estos fragmentos se tuerce en forma de S, y eventualmente, después de muchos cambios, va a formar lo que va a ser el glomérulo. El resto del conducto mesonéfrico se va, se reabsorbe, no existe más. A la quinta semana de gestación empieza lo que sería el riñón permanente, que es el conducto metanéfrico, y es esto que vemos aquí en rojo. Si llego con el mouse, ahí está. Entonces, el conducto metanéfrico va a dar origen al brote uriteral y al mesenquema o el lastema renal. Va a originarse en la parte de la cloaca y se va a extender hacia arriba y se va a juntar con el lastema renal. Una vez que estas dos estructuras se tocan, se generan sustancias que van a funcionar como señal para inducir la ramificación del sistema colector renal. Y eso es muy importante, o sea, que ténganlo en mente. Lo que nosotros tenemos que recordar para esta charla es que el brote uriteral va a dar origen a la pelvis renal, a los cálices mayores y menores y a los túbulos colectores. ¿Y por qué es esto importante? Porque en la MCDK, en la radioplasia multiquística, la etiología es que hay una desconexión entre el brote uriteral y el mesenquema renal, como se ve acá, que las dos rayitas que están ahí arriba, quiere decir que no se juntan. Esto puede ser por una mutación en el gen regulador de un factor que se llama neurotrópico que deriva de la glía. Y esto va a dar a causa a un MCDK o a la genesia renal. Este factor es una sustancia con fusión de señal producida por el mesoderma metanéfrico que induce la ramificación del sistema tubular y el desarrollo del brote ureteral. Estas señales genéticas son necesarias para que el sistema tubular se desarrolle y si hay una falla en esta señal genética, se crea un sistema tubular displástico y hay una falla también en la ramificación del brote. Y si vemos este gráfico embriológico, ustedes pueden ver que acá es la parte de ramificación primitiva y en la punta es donde se generan todos estos factores y donde van a actuar. O sea, que los receptores están en esta zona y eso es lo que va a desencadenar la ramificación progresiva del sistema colector. En la ausencia de estas sustancias no hay ramificación. Entonces, por ende, el riñón de MCDK va a tener quistes por todo el riñón, pero más, van a ver, en la corteza y en la médula, hay ausencia o muy poco parenquima renal que va a tener abnormalidad en la ecogenicidad y en la intensidad. El tamaño renal va a disminuir con el tiempo y no hay pelvis renal. Eso es key. Y el parenquima renal normal nunca se va a formar. Puede haber parenquima, pero va a ser anormal en el microscopio. Y como me fascina la patología, les tengo que incluir algo. Entonces, esto es una tensión dicrómica en la que pueden ver. La flecha negra les está diciendo que hay un espacio quístico anormal. Eso no es una estructura normal del riñón. Las flechas amarillas están señalando túbulos primitivos y son primitivos porque se los ven muy hematoxilínicos y no están desarrollados normalmente. No hay gromélulos que podamos ver en este parenquima renal. Y hay un estroma mixoide abundante y la típica apariencia de un riñón, que acá se las pongo, no existe. O sea, que noten la diferencia entre un riñón displástico histológicamente con uno normal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por lo menos en Estados Unidos, el MCDK se sigue por urología y no por nefrología. El MCDK, por lo general, no tiene riesgo de hipertensión. El riesgo de cáncer, como dijo la doctora, antes se creía que era muy alto. Hoy se cuestiona y se cree que es muy bajo. Y hay una asociación con obstrucción uretero-pélvica contralateral. O sea, que hay que estudiar el riñón contralateral. La apariencia, si bien a veces no es demasiado clara, por lo general es distinta al riñón quístico por otras razones. Y no tiene asociación con algún síndrome genético, como vamos a ver. Acá tenemos una ecografía fetal en la que pueden ver... Si llego con el imágenes... Vamos a ver la ecografía fetal en la que el riñón está reemplazado por muchos quistes de mucho tamaño que no se comunican entre ellos y quizás hay un poquito de parenquima renal ecogénico. La resonancia muestra el enlargamiento de ese riñón, cómo protruye la pared abdominal y los quistes otra vez. El riñón contralateral era normal y por eso tenemos líquido amniótico. Este fue el mismo paciente a dos días de vida en el que se ve otra vez los quistes y se ve parenquima renal anormal aquí que no tiene la diferenciación de la corteza o de la médula. Este es otro caso en el que parece más un recimo de uvas. No había casi parenquima anormal y se correlaciona perfectamente con la ecografía, con todos los quistes. Este fue desgraciadamente un caso de MCDK bilateral que es muy poco frecuente aunque creo que por desgracia yo lo veo bastante. Y se puede ver que esta ecografía no se ve bien. ¿Por qué? Porque no tenemos líquido amniótico. Entonces la imagen va a ser fea. Pero si ven, pueden ver este racimo de uvas en los dos lados en el plano axial y en el plano coronal fetal todos estos quistes que no se comunican y no se ve realmente un sistema colector. Este mismo bebé tuvo una resonancia y se pueden ver todos los racimos de uvas bilaterales. No hay pelvis renal, no hay ureter y no hay líquido amniótico. Por ende, los riñones no funcionan. ¿Cuál es la diferencia con la displasia renal quística? Si uno pone en internet displasia renal quística es un término muy poco específico que abarca muchas etiologías distintas. Y no sé si ustedes usan la página de OMEN. A mí me fascina. Explica un montón de las cosas genéticas. Tiene diagnóstico clínico, genético puede ser muy complicado de entender, pero hay, por lo general, tiene un sumario que es fantástico, se los recomiendo. Entonces, si uno pone displasia renal quística, la entrada te da 3.674 entidades. O sea que, fíjense la cantidad de patología que está asociada con la displasia quística. Puede ser por causa multifactorial, obstrucción del tracto coronario inferior, sindrómico o genético. Las características es que el parénchima renal se puede formar normalmente o no. Los quistes pueden ser difusos, pero tienden a estar más localizados en la corteza y en la médula cuando es de un origen obstructivo. Y pueden tener distinto tamaño. El parénchima renal es anormalmente ecogénico por ecografía y puede no tener pelvis renal y cálices. Y ahora les voy a mostrar ejemplos. ¿Por qué es importante? Porque esto es seguido por nefrología y la mayor razón es porque tienden a tener una hipertensión refractaria. Y ese puede llegar a ser el caso en el que van a tener que remover ese riñón si no pueden tratar al paciente. Pueden tener función residual en contraste con el MCDK que no va a tener función, pero pueden evolucionar hasta la falta completa de función renal. Está asociado con otras anormalidades urinarias y de otros sistemas. No tiene riesgo de transformación maligna. En general tiene una apariencia distinta al MCDK y están asociados con síndromes o trastornos genéticos a menos que sea obstructivo. Este fue un ejemplo que recibimos en un feto de 28 semanas que estaba referido por una MCDK unilateral. Entonces, si vemos en la ecografía, tenemos un quiste predominante en el polo superior y tenemos otros chiquitos y el parénchima renal no se ve normal. La resonancia mostró que había parénchima renal, había quistes de distinto tamaño, pero había un sistema colector. Tenemos cálices, pelvis y lo vemos mejor quizás en la ecografía aquí. Entonces, en este caso hay que buscar otra causa de una enfermedad renal que no sea el MCDK. Este fue el mismo paciente en la vida postnatal en el que podemos ver que hay sistema colector, el parénchima es anormal y hay quistes. A los cuatro meses el tamaño había disminuido y a los 16 meses ese riñón había desaparecido completamente y le hicimos, no sé por qué razón, le hicieron un estudio de medicina nuclear y obviamente mostró que no había función de ningún tipo en ese lado. Entonces, acá se muestra que los riñones quísticos por otra causa también pueden tener, progresar a la falta de función renal. Este quizás es un poco más común, es la disfase renal quística asociada con la obstrucción distal del tracto urinario. Entonces, en la resonancia se pueden ver que hay quistes muy pequeños y que están predispuestos en la corteza, es como un anillo de quistes chiquititos y en el centro se ve ese parénchima hipointenso y en la ecografía también se ven los quistes periféricos con la normalidad en la ecogenicidad del parénchima renal. Este también era otro caso de obstrucción de la vejiga, obviamente vemos que no hay líquido amniótico, los quistes que están predominantemente en la periferia del riñón y el parénchima central se vea normalmente hipointenso o ecogénico en la ecografía. Las causas entonces pueden ser muchas pero les voy a hablar de quizás las más frecuentes que veo yo. La mutación del factor HNF, bueno, es una palabra muy larga y muy complicada, las ciliopatías que pueden tener una variedad, la enfermedad glomeroloquística renal, las autosómicas recesivas y dominantes y la obstrucción del tracto urinario inferior. Este fue un caso de una mutación del HNF1 beta que es una transmisión octosómica dominante y es importante para el aconsejamiento de la familia ya que tiende a volver. Se presenta por lo general con diabetes, quistes renales y carcinoma renal y puede afectar a otros órganos no solamente al riñón. Este caso fue probado de tener esta mutación en la que en la ecografía muestra los riñones quísticos bilaterales con quistes que no se comunican entre ellos pero quizás están más en la periferia aunque también se ven por todos lados en la ecografía pero en la resonancia se ven que también se extienden hacia la médula y son de distinto tamaño. La secuencia de MRU que es una que tiene mucho T2 weighting esa es buenísima para ver todos los quistes renales se las recomiendo en el plano coronal y sagital yo lo incluyo en todas mis resonancias por cuestiones urinarias. La madre no tenía ninguna infección renal pero si tenía la mutación obviamente. Moviendo a las ciliopatías las ciliopatías es un grupo de trastornos clínicos y genéticos con una etiología distinta que se caracterizan por tener un defecto en el principal en la cilia o en el complejo del centrosoma. Pueden variar en cómo se presenta y la disfunción de la cilia está asociada con el desarrollo de quistes renales y la progresión a la falla renal. Son anormalidades por general en un solo gen como es la autosómica recesiva o dominante o pueden tener anormalidades en muchos genes o genes específicos. La nefronóptisis se caracteriza por quistes solos en la unión córtico-medular el tamaño renal es normal o disminuido y depende a dónde esté la mutación y con qué se asocie si tiene los trastornos de la retina fibrosis hepática o displasia del dermis van a ser el síndrome de Givert que probablemente lo estoy pronunciando mal si tiene retinitis pigmentosa polidactilia retraso mental puede ser el síndrome de Bartlett-Pill el síndrome de Mecker-Kruber y la enfermedad glomerulogística renal y la tengo en gris porque por lo menos creo que en Estados Unidos está esta misconcepción de que la enfermedad glomerulogística renal es una ciliopatía y no lo es es una mutación específica en un gen que es distinto y puede tener asociación familiar o esporádica y es una dilatación quística del espacio de Bowman y del túbulo proximal está asociado se lo ve en asociación con otras enfermedades quísticas entonces cuando uno ve esto tiene que buscar la otra causa ¿por qué? porque puede ser importante para el tratamiento y para aconsejar a la familia si esto va a volver si no va a volver cuál es el padre o la madre que tiene la mutación y para mostrarles acá en la izquierda hay un glomerulo normal la flecha está la flecha está apuntando a la cápsula de Bowman y el asterisco muestra el espacio de Bowman y en la imagen a la derecha muestra el la enfermedad glomerulogística ahí está muestra el glomerulo y el espacio de Bowman muy aumentado en este caso el paciente tenía autosómica dominante entonces son los espacios quísticos anormales el síndrome de Mechel-Gruber es una xilopatía como demostró la doctora con una mutación en un geno específico y tenés displasia quística renal anormalidades del sistema nervioso central especialmente la encefalocele la polidactilia posaxial los efectos del desarrollo hepático como la fibrosis periportal y la proliferación ductal acá tenemos un caso a las 20 semanas que el feto tenía 7 dedos del pie y tenía formaciones quísticas en los riñones pero tenía un sistema colector esto se comprobó genéticamente que era Mechel-Gruber y la resonancia aportó que había una micrognatia severa y tenía también un occipital un encéfalocele occipital que se ve bien ahí y los riñones poliquísticos que en este caso interesantemente todavía había líquido amniótico si bien la función renal ya es está bien formada ahí quizás había un poco de transudado de la placenta que explicaba los hallazgos la esclerosis tuberosa es otra ciliopatía acá tenemos un caso en el que el riñón tenía muchos quistes el resto del riñón era anormalmente ecogénico la resonancia también mostró los distintos quistes el parénchima residual y había sistema colector entonces a esto no hay que llamarlo MCDK tenía rhabdomiomas en el corazón y tenía nódulos subependimales como se ven aquí es un trastorno autosómico dominante son hematomas en muchos órganos y la apariencia renal es que pueden tener angiomioleicomas quistes y carcinoma renal la enfermedad autosómica recesiva o dominante es como lo explicó la doctora antes es una mutación en un gen específico tiene una presentación variable y puede ser un espectro desde disminución de la función hasta falla completa los riñones tienden a ser muy largos ecogénicos e hiperintensos los bordes de los quistes no se ven bien en la imagen fetal por lo general tienen oligo anidramnios porque no funcionan la vejiga es pequeña o está ausente y puede tener o no enfermedad hepática y la enfermedad de caroli está bien reportada en la literatura que está asociada y por ende tienen hipoplasia pulmonar que es una de las primeras causas de muerte este fue un caso que llegó con riñones alargados ecogénicos anormales como podemos ver se ve quizás un pequeño sistema colector en la pelvis renal y en la resonancia como pueden ver es hiperintenso pero no se ven quistes como vemos con el MCDK o alguna otra nefropatía y acá tenemos en el plano axial y el tamaño y el tamaño de los riñones este fue otro caso 29 semanas en el que también se presentó con un largamiento renal con aumento de la ecogemicidad había dilatación de todos los conductos biliares y esta es una secuencia de es una secuencia ahí lo puse mal pero es SSFC es donde los vasos sanguíneos se ven oscuros o sea que estos no son vasos sanguíneos no son vasos portales esto es sistema biliar y aquí les muestro un video donde van a ver toda la dilatación biliar y el tamaño de los riñones que era muy hiperintenso y este se comprobó que era una autosómica recesiva con enfermedad de carol este fue otro feto en el que si se fijan la apariencia de los riñones es igualmente es muy hiperintenso pero la MRU les muestra que es difícil ver los quistes se vea normal el panínquima se vea normal pero los quistes no se definen muy bien la vejiga era muy pequeña lo que indicaba que había muy poca función renal y acá en el video van a ver que también había dilatación del sistema biliar hepático y esto también se comprobó que era una enfermedad autosómica recesiva con dilatación biliar y se presumió que eso era la enfermedad de carol bueno últimamente vamos a hablar de la obstrucción del tracto urinario inferior como dijo la doctora antes hay obstrucción del delenaje de la vejiga con acumulación de orina en el sistema proximal puede ser por válvulas uretrales posteriores atrecia ureteral estenosis ureteral y la obstrucción de alto grado puede llevar al daño del parenquima renal anidramios e hipoplasia pulmonar acá tenemos un caso donde la vejiga tiene la típica apariencia de ojo encerradura con la dilatación de la uretra posterior y la resonancia en el plano sagital muestra el alargamiento de la vejiga con dilatación de la uretra posterior y la falta de líquido amniótico alrededor y si se fijan los riñones son quísticos tienen tienen quistes que están localizados más que nada en la periferia y la ecografía lo muestra muy bien los quistes en la periferia del riñón y el resto del riñón tiene una apariencia anormal muy ecogénica en la resonancia en la secuencia de MRU se ven los quistes como un anillo y también se ven en el plano axial en la secuencia de SSPC acá tenemos otro ejemplo en que los riñones están quizás disminuidos el tamaño y uno de los riñones el derecho en la resonancia tiene quistes quizás más por todos lados y el izquierdo tenía más esa apariencia típica de los quistes en la periferia y obviamente les tengo que mostrar una patología entonces esto es lo que se ve en casos de displasia renal por obstrucción del sistema colector en el que originalmente el riñón trató de formarse pero hubo un insulto muy alto y llevó a que se destruya lo poco que se había formado entonces acá arriba a la derecha podemos ver glomérulos entonces un atento de formación de la corteza todos estos son glomérulos se ven túbulos primitivos y se ven espacios quísticos anormales pero la estructura normal y la organización normal del parénchima renal no se ve que se ha perdido este fue un embarazo gemelar de 26 semanas en el que uno de los fetos tenía aumento de cogenididad renal y tenía hidronefrosis o dilatación central y periférica del sistema colector si usamos la clasificación del UTV y la corteza era muy delgada y la vejiga si bien estaba dilatada no tenía la típica apariencia de la dilatación de la uretra posterior pero se presumió como era un varón de que esto era válvulas oretrales posteriores y se confirmó en las imágenes postnatales en las que podemos ver los quistes en la periferia del riñón con la normalidad en la ecogenicidad la hidronefrosis y el BCUG que se hizo después de la ablación pero aún así todavía tenía una dilatación residual de la uretra posterior con divertículo de Hatch quería mostrar un poquito de imágenes postnatales importante para darse cuenta es que hay que buscar el sistema colector este caso también vino con diagnóstico de MCDK pero había pelvis renal y cálices entonces por ende no es un MCDK hay que buscar otras causas de patología quística este fue otro caso en el que el riñón era muy ecogénico tenía algo de función porque se veía una pelvis renal había quistes en la periferia al año siguiente disminuyó de tamaño y un año más mostró que casi que no había función la función residual del 15% o sea que disminuyó en la función progresivamente acá vemos unos casos de MCDK y quizás esta es lo más típico que vemos en el que el riñón tiene dos o tres quistes más grandes y nada más a veces se ve un poco de parénchima ecogénico a veces no fue un lapso de tiempo muy grande pero en el 2019 tuvo seguimiento y obviamente ese riñón había desaparecido por completo y no sé por qué realmente le hicieron un estudio de medicina nuclear porque obviamente no había función para nada este es otro caso y pongo esto porque quizás es importante que cuando uno hace las imágenes en el plano decúbito supino quizás usa un transductor de secuencia tipo 9 o 8 depende del tamaño del bebé pero si ponemos al paciente en decúbito prono y usamos un transductor con una frecuencia un poco más alta podemos ver más detalles desafortunadamente en este caso no los técnicos no lo hicieron pero aún así en el decúbito prono podemos ver más detalles del parénchima renal y más quistes o sea que tenganlo en cuenta cuando lo pongan prono vayan a una secuencia tipo un transductor con frecuencia 12 o 15 cuando los bebés son pequeños obviamente que puede penetrar suficientemente pero pueden obtener más detalles y los puede ayudar con el diagnóstico diferencial en resumen hice esta tabla para que sea un sumario pero tengan en cuenta entonces que la formación del parénchima normal puede ser variable la falla embriológica está asociada con el MCDK como les expliqué los quistes son solo en la corteza a veces en la displace renal quística y no en el MCDK la presencia de pelvis renal elimina un MCDK los riesgos de hipertensión el riesgo de cáncer y la función residual en el riñón son diferentes entonces no todos los riñones con quistes múltiples son MCDK hay que buscar en las imágenes el sistema colector renal la ubicación de los quistes si son uliterales o bilaterales otras anormalidades del sistema urinario o otro sistema como el neurológico y el diagnóstico apropiado es sumamente importante para el aconsejamiento familiar el riesgo de recurrencia y el seguimiento y tratamiento apropiado del paciente y de la madre muchas gracias muchas gracias Mariana su gracias